La compañía procesadora de alimentos y comercializadora de commodities, Archer Daniel Smithland, acordó comprar a la empresa de ingredientes naturales de origen suizo-alemán, Wild Flavors, por 3 mil millones de dólares. ADM, de origen estadounidense, precisó que con esta adquisición se busca cumplir con la expectativa de los consumidores que cada vez más prefieren alimentos hechos a base de componentes naturales, orgánicos. Se prevé que esta operación sea cerrada a finales de este 2014. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.